Hola muy chiquitines, bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las tentaciones, el pecado y por qué seguimos cayendo en lo mismo una y otra vez. En varias ocasiones me preguntan, ¿es qué intento pero sigo cayendo en el mismo pecado? Y obviamente me he encontrado en esa misma situación donde decimos que ya no vamos a hacer algo y seguimos cayendo en lo mismo, ya sea algo muy grave o algo no muy grave, sin importar que pecado es pecado, ¿cierto? Y un día, leyendo la palabra de Dios como deberíamos, leí este pasaje que no sé si antes lo ignoraba o lo leía y no lo veía, no sé, que literalmente nos resuelve esta enigma, creo que así se dice, y quiero platicar contigo sobre eso el día de hoy. Este pasaje está en Santiago, en el capítulo 1, versículos del 13 al 15, y dice, Primero pausa aquí, que un día hablaremos de eso, pero en muchas traducciones del Padre Nuestro dice, y no nos hagas caer en tentación, pero realmente aquí nos dice su palabra, que Él no nos puede tentar, Él no nos mete a la tentación, sino que, bueno, ahí hubo unas cosas que tienen que ver con traducciones y con lenguaje, pero para empezar, a veces la gente piensa, es que cae en estas tentaciones, porque Dios me está mandando esto, Dios me está tentando a mí, y es como, Dios no te puede tentar, y tampoco, porque aquí dice, Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios, ¿cierto? Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Ok, ese es este versículo, ok, te lo voy a volver a repetir, pon atención, pon atención. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Tus propios malos deseos, mis propios malos deseos, nos tentamos cuando, somos tentados cuando nos dejamos llevar y seducir por nuestros propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Qué bueno, gracias a Dios por su sacrificio, porque necesitamos redención de pecados, sí o sí. A lo que quiero hablar contigo, y que a mí me llamó mucho la atención, y me confrontó y me hizo pensar, es que está diciendo que nosotros somos tentados cuando nos dejamos llevar y seducir. ¿Por qué? Por nuestros propios malos deseos. La tentación no nace de algo externo, pero viene de algo interno. Y te voy a dar un ejemplo, siempre pongo ejemplos ridículos, pero creo que nos ayudan a llegar al punto. Por ejemplo, a mí de chiquita no me gustaba el café. Ahorita soy adicta al café, de chiquita odiaba el olor, todo lo que fuera café. Amaba los pasteles. Todo lo que fuera con chocolate, cualquier golosina, cosa así deliciosa, yo me la comía. Me la comía. Cuando había pastel de café, galletas de café, o algo sabor café, era como, me daba igual. No me apetecía, no es lo que me gusta, ni aunque fuera el pastel, ni aunque me estuviera muriendo de hambre, simplemente no causaba nada en mí. Pero, si tú ponías un pastel de chocolate, que era de mi agrado, lo que a mí me gustaba, yo no me resistía a querer comerme un pedazo. Si tú me decías, no lo toques, para mí era muy difícil. O yo me decía a mí misma, solamente una remanada. Y no aguantaba, comía demasiado porque me gustaba, porque era algo que sí atraía a mi carne. Esto mismo pasa con el pecado. Tal vez a mí me puedes poner una caja de cigarros, ahí, drogas, yo qué sé, me puedes poner cosas y ni me dan curiosidad, me explico. Es como, eh, me da igual. Pero tal vez tú me puedes poner éxito, o me puedes poner ego, me puedes poner algo que tenga que ver con mis méritos y va a tentar mi corazón. Porque hay algo en mi corazón que tiende a caer en eso. Al igual a ti, te pueden poner éxito y logros, y te da igual. Pero tal vez te pueden poner a ti las drogas, la fiesta. Y eres tentado a querer hacer esas cosas. Está reflejando algo en tu corazón. Por la razón que yo digo esto, es que muchas veces vemos a la tentación solamente como algo externo. El pecado como algo externo. Ah, es que sigo cayendo en X o Y pecado. Y tratas de matar el pecado, la situación, la actitud, la acción, la palabra. Pero nunca vas a solucionar eso ahí. Porque está en el corazón. De hecho, la palabra de Dios que dice que el homicidio, que el adulterio, que todo eso nace de el corazón. Y de ahí entonces, de hecho por eso en el siguiente versículo dice que el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado es la muerte. O sea, primero está esto en tu corazón y caes en esto de tu corazón y entonces actúas. Y eso es el pecado. Pero es el resultado de algo. Yo no puedo salir y tener un árbol de manzanas y arrancar las manzanas y esperar que no vuelvan a salir manzanas. Porque el problema no es el fruto, es la raíz. Y lo mismo pasa con el pecado. Tú tienes que decirte a ti mismo, ok, ¿por qué estoy cayendo con esto? Tal vez tú tienes problemas con la pornografía o con algo de la sexualidad. ¿Y qué pasa? Tú te la pasas viendo programas que son explícitamente sexuales. Tal vez estás escuchando música que es explícitamente sexual. ¿Y qué hace eso? Ideas. Te hace pensar en eso. Alimenta algo dentro de ti. Y entonces das un resultado. Y dices, no, es que ya no quiero hacer esto. ¿Pero qué estás alimentando? ¿Qué raíz estás alimentando? ¿Qué estás fortaleciendo? ¿Tu dominio propio? ¿La verdad de Dios? ¿La pureza? ¿La santidad? ¿O tu pecado? Entonces, es en estos momentos donde tú te tienes que poner a pensar. ¿Qué es el pecado con el que estoy luchando? Y entonces empecé a retroceder cuál es la raíz. En lo personal te puedo contar que a mí, como les he dicho, una de mis batallas más grandes. Y que por eso cuando recién empecé a hacer esto para Dios. Mi miedo era, Dios, ¿qué tal si hago esto para ti? Pero realmente lo estoy haciendo para mí. Y me daba miedo fallarle de esa manera. Y hay veces que, inclusive hasta el día de hoy, tal vez no es tan prominente ni tan fuerte. Y lo logró como que ya es diferente, madurado en eso. Pero por mucho tiempo me era de mucha tentación seguir a celebridades. Y estar viendo ciertas cuentas en Instagram, en YouTube. Porque me daban ganas de otra vez. La fama, el éxito, la luz sobre ella. Yo quería eso. Y cuando empezaba a notar esos pensamientos en mi cabeza. Unfollow. Quitar follows, quitar suscripciones. Y me llenaba puro a la palabra de Dios. De puras personas que predican. De puros líderes. De puras pastoras. De puras evangelistas. De puras personas que yo decía, ellos imitan a Cristo. Y yo quiero imitar a Cristo. Entonces voy a alimentar esto. Arrancaba lo que alimentaba la raíz. Que daba un fruto de deshonrar a Dios. Que daba un fruto del ego para ella. El aplauso para ella. Que daban esto que yo ya no quería. Que yo había renunciado. Que yo le había rendido a Dios. Y no quería volver atrás. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Matar la raíz. Inclusive, hasta el día de hoy, de repente. Si me empiezo a notar otra vez así. Cambio lo que he estado viendo. Las películas. Las cuentas que sigo. ¿Por qué? Porque siempre estamos en la carne. Nunca nos volvemos. Ay, soy perfecta. Yo no tengo tentaciones. Yo no fallo. Todos tenemos tentaciones. Todos tenemos situaciones en nuestro corazón. Y por eso me encanta ese salmo que dice. Dios, crea en mí un corazón puro. Un corazón sincero. Un espíritu renovado. Y lo oro una y otra y otra y otra vez. Porque todos tenemos cosas en nuestro corazón que no nos damos cuenta. Pero que Dios tiene la capacidad de revelarte. Y no solamente para decirte, hey, tu pecado. Pero para recordarte, hey, yo ya te hice libre del pecado. No tienes que vivir así. He pagado por tu pecado. Vive para mí. Y nos da sus hermosas escrituras que nos muestran cómo vivir, cómo caminar. Y nuevamente hay cosas tan prácticas que podemos hacer. Porque a veces escuchamos pecado y suena como esta cosa religiosa. El pecado. Y sí, es el pecado. Pero se ve de una manera cotidiana y se pelea de una manera espiritual y cotidiana. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar orando por mi pecado. Y Dios, sí, tú, ala, 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 sí, aleluya. Orando, lavando la Biblia. Pero mis acciones alimentan del pecado. O sea, de nada te va a servir. Es como ir al gimnasio y luego tragarte un pastel saliendo. De nada te sirve una cosa si no lo ayudas con la otra. Entonces, yo te invito a que si tú estás luchando con un pecado. No solamente veas el fruto, pero busques la raíz. Y para eso necesitas correr a Dios. Que es el que nos conoce. Y lo maravilloso de Dios es que tú no tienes que sentirte avergonzado de acercarte a Él. Porque nuevamente muchas veces pensamos que tenemos que limpiarnos, purificarnos y cambiar antes de llegar con Dios. Pero Dios es el único que nos puede limpiar y purificar. Entonces, así como estás, sucio, con pecado, con luchas. Dile, Dios, estoy luchando con esto. Ayúdame, arranca las raíces de mi corazón. Hazme agradable para ti. Dame la fuerza. Busca consejería. Únete a gente, a comunidad. A gente que honra a Dios, que ame a Dios. Llena tu cabeza con cosas positivas. Y quita todas esas cosas que están alimentando aquello que está tentando tu corazón. Pero sin más, mi nombre es Echevaray. Y nos vemos por aquí después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!